El cáncer no se puede prevenir, se puede detectar a tiempo y eso hace que en el 96% de los casos el tratamiento sea exitoso, pero hay una parte en la que pues a la gente se le va el avión, no lo detecta, le da mucho miedo cuando siente una bolita y entonces se espera y ya cuando se espera pues el cáncer está instalado en la familia. La escritora y maestra mexicana, Edme Pardo, cuenta con amplia experiencia haciendo literatura como herramienta para prevenir, entender y explicar las enfermedades especialmente a los niños. El racier de mamá es un libro que sale de la necesidad de Fundación Alma. La verdad es que a mí no se me hubiera ocurrido escribir este libro si la doctora Rina Gittler, que es la directora de la Fundación, no se hubiera acercado a mí y me hubiera dicho oye Edme, por favor, ayúdame a escribir un libro para que las chicas empiecen a autoexplorarse. El cuento de una niña cuya madre tiene cáncer de pecho es el segundo libro de la trilogía que muestra que la importancia de la autoexploración y que promueve la aceptación, cuidado y conocimiento del cuerpo, especialmente para las niñas. Ella me pidió que le escribiera un libro y yo le escribí tres, porque no se puede un autoexplorar si no conoce su cuerpo, si no tiene una bonita relación con su cuerpo y entonces ese es el primer libro de la trilogía que se llama Ese monstruo tiene mi cara. Luego viene el libro El Brasier de Mamá, que es el libro que le da nombre a la trilogía, es el que más discusión ha tenido, llevamos 400 mil ejemplares tirados. Y luego viene el libro de las tres reglas que cambiaron todo. Mira, el libro está pensado para niñas, pero la verdad es que es para mayores de 8 años. Nosotros pensamos, y digo nosotros, pero también es un pensamiento que me viene a partir de todo lo que he platicado con Rina, de que cuando las mujeres se empiezan a autoexplorar, ya son adultas, tienen 20 años y lo primero que sienten es algo raro. Y claro, es raro porque no tienen una relación previa con su pecho. Entonces el chiste era que desde niñas supieran, esto viene porque Rina es sobreviviente de cáncer y ella quería darles a sus hijas una herramienta. Lo pensamos así, dirigidas a niñas de quinto, sexto de primaria, que en México es la edad, cuando las niñas se empiezan a desarrollar. Y luego nos dimos cuenta que era un libro pionero en el tema. Cuando lo escribimos no sabíamos. Nos damos cuenta que es un material único en el mundo, que no existía. Generalmente el tema de la autoexploración está decidido o dedicado a mujeres mayores. Entonces yo lo que hice fue un material que fuera muy simple, pero que contara una historia y que informara. Creo que ese es el chiste del Brasil de mamá, que no solo informa lo que es la autoexploración y el cáncer de mamá, sino que además te cuenta una historia. Y esa combinación de información con emoción son los que logran la conciencia. Antes de escribir la trilogía del Brasil de mamá, tengo escrita la colección de Ler para sanar. Y entonces eso ya me había dado un antecedente de hablar a los niños de los temas complicados, de los temas que son muy difíciles de tratar, pero que más nos vale empezar a hacerlo. Octubre es un muy buen mes para llamar la atención, pero que hay que estar alertas todo el año, que lo más importante es tener una bonita relación con el cuerpo. Y en la medida en que tengamos una relación amable con el cuerpo, entonces nos podemos tocar, nos podemos autoexplorar de un modo objetivo y se puede convertir en una práctica sana. Creo que si no nos da pena decir codo, nariz, oreja, tampoco nos tiene que dar pena decir chichi, bubi, mamá. Y nombrar las cosas es lo primero que nos permite acercarnos y cuidarnos y sanar. Con información de Víctor Barbosa e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.